Imaginate, digo, feliz, feliz, viste, que vos podés hacer algo por el club, como hacemos todos los compañeros acá, y podés lograr este convenio con ONFI, viste, esta plata que nos dan, para poder finalizar el campo, la cancha waifu. ¿Y cuánto queda de trabajo, Pablo? Imaginate que la cancha, digo, la esperanza, digo, nosotros vemos que podía estar a fin de año terminada, digo, depende del tiempo, depende de muchas cosas, pero la meta es llegar a fin de año con la cancha inaugurada, Y en este momento de las obras, bueno, vemos el tema del muro a la vuelta, se tiene que nivelar la cancha, bueno, queda mucho por hacer. Seguro que queda terminar el muro, que ya está hecho el 90%, queda un pedacito de terminarlo, nivelar la cancha, sembrarla, y después el amaro olímpico, que falta las tres cuartas partes de la cancha. ¿Y todo el tema de vestuarios y eso, se van a seguir usando los vestuarios de la cancha grande? Sí, 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 se van a seguir usando los de la cancha grande, porque en el proyecto que nosotros habíamos presentado, estaba la construcción de nuevos, de nuevos vestuarios, pero ese día, el costo, ese día de la plata que nos dan, entonces tuvimos que rechazarlo, y entonces se van a usar los mismos. Pablo, muchas gracias, y bueno, esperemos pronto tener la cancha de hoy. Bueno, muchas gracias, y esperemos, esperemos que nos veamos ahí de vuelta, pero quizá con la cancha inaugurada.